El tema de la mosca y la fruta Hoy día se lanzan con todo Sí, gracias Jorge por la oportunidad Bueno, agradecer en primera instancia a los medios de comunicación por estar presentes acá La verdad que son un elemento de apoyo valioso al proyecto Porque a través de ustedes es que también se va a lograr difundir también Acerca de estos trabajos, de estos logros que se vienen ya dando desde el año 2009 Y que va hasta el 2013 con este proyecto de control de erradicación de mosca y la fruta En el ámbito de la región Lima y Callao Hemos visto y han comenzado algún trabajo con la bióloga Gladys Que está acá hace un buen tiempo Visitando los distintos sectores Ya hay más o menos, ya se sabe cómo están Nos dicen de que a veces nos podría engañar la mosca Que es bien mosca, ¿no? Al mismo tiempo En esas épocas que baja un poco la temperatura Se esconde un poco Nuestra realidad ha hecho que ya se identifique Y salgan gente a trabajar al campo Al inicio un poquito de rechazo de la población del campo Porque veían que llegan con mochilas Una explicación mayor sobre la incidencia que podría afectar o no este tipo de fumigación A ver, bueno, en primer lugar Nuestra fuente oficial para poder conocer si es que la plaga está presente o no Es la red oficial de trampeo En el caso de Cañete y en otros valles de Lima Tenemos una red oficial a base de trampas Tipo Jackson y McFly Eso se monitorea semanalmente Y podemos a través de esta red saber cuál es la población de la plaga Por las diferentes zonas o sectores Eso nos permitirá a su vez también tomar algunas decisiones oportunas Ahora ya estamos interviniendo con un equipo de colaboradores Que son los auxilares de campo Son los que intervienen directamente a hacer las acciones de manejo integrado de plaga Entre ellas, las actividades de control químico Que son las aplicaciones de un cebo de origen biológico El ingrediente antiguo es el espinosat Y el nombre comercial es el jefe, 120 Que se viene aplicando en los, sobre todo en los huertos Donde no hemos tenido intervención Que es básicamente donde están los pequeños productores En los huertos comerciales, que son los fundos grandes También se aplican, digamos, las ciertas medidas Pero esto ya con la intervención directa del productor o dueño del fondo Ahí trabajamos con un técnico que se llama autogestión Que es un técnico dedicado de manera exclusiva A orientar y acompañar las recomendaciones o medidas que se toman en campo Nuestro personal está debidamente identificado Tiene el color azul como color distintivo institucional Somos SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria Como parte del Ministerio de Agricultura Con nuestros chalecos, bueno Tienen también una credencial que los identifica como personal del proyecto aquí en Lima Ingeniero Carrasco, ¿qué conocimiento tiene usted sobre el Valle de Cañete? Se dice que Cañete es quizá la parte de mayor contaminación Es decir, hay muchas plagas Dicen así que es a raíz de las nubes que están muy bajas Y eso es lo que, digamos, genera la contaminación Bueno, en general en los valles de la costa peruana Lo que ha habido en los últimos años es un uso indiscriminado De los plaguicidas químicos de uso agrícola Lamentablemente por desconocimiento Hay mucha gente en campo que utiliza de manera no adecuada Sobre todo no se protege al momento de hacer las aplicaciones químicas en campo Lo que busca este proyecto, vuelvo a repetir Con una estrategia dentro de un grupo de estrategias dentro del manejo integrado Es la aplicación del control químico a base de un producto de origen biológico El personal que aplica este producto está debidamente protegido Utiliza la dosis adecuada Es supervisado a través de un personal que es el responsable de la brigada Y digamos que en gran medida es eso No saber usar adecuadamente de manera técnica el producto De repente no disponer, arrojar los envases al río O dejarlos tirados en el campo Es un tema gravísimo para la contaminación del medio ambiente Vemos ahora las responsabilidades acá Pero una cosa que es importante y que entiende el agricultor Para su bolsillo A veces la gente entiende eso de ahí Que existe esta plaga significa una gran pérdida El ayudar a que esta plaga desaparezca ¿Qué mejoría podría lograr en el agricultor? Económicamente, sobre todo que se entiende mejor Claro, miren, sin la intervención del proyecto como tal Es decir, si es que no se hace nada en el campo Si es que dejamos abandonado el campo Si es que no hay monitoreo de la plaga Si es que no recogemos los frutos Si es que no enterramos Estamos prácticamente regalándole la cosecha a la plaga A la plaga prácticamente es la que cosecha por nosotros Y hablamos en un orden de un 60-80% de pérdida de la producción Ahora, esto, con la intervención del proyecto Lo que se busca es desaparecer o bajar el nivel de la población de la plaga Finalmente, nuestro objetivo final va a ser el área libre Lo que va a tener es que el agricultor va a cosechar ahora su producto Y va a poder venderlo Y sobre todo va a contribuir a que el resto de productores del valle También lo pueda hacer en conjunto Y bueno, las agroexportaciones también crezcan Y algo importante también que se podría decir La tranquilidad de que ellos sepan que eso no les cuesta Es un servicio gratuito que el Estado a través del Senasa Para poder superar también a nivel de nuestras reservas Así es, y que aprendan que finalmente Hay una serie de estrategias de control Que inicialmente en lo que dura este proyecto vamos a enseñar No le va a costar al productor Pero digamos, cuando esto acabe Ellos van a tener que aplicar Y eso sí, digamos, es el costo, digamos, de cada uno De poder hacer las cosas dentro de su propia casa Dentro de su propio huerto El recoger frutos es una actividad básica Que muchos no la hacen Enterrar la fruta para que la plaga No siga generando más ciclos biológicos Es una cuestión tan sencilla Pero finalmente no se hace Y bueno, tal vez por desconocimiento, ¿no? Además este es un tema importante De poder erradicar la plaga, las moscas Porque el agricultor es cuando más invierte en pesticidas Así es, y ahí también un poco Hay que reflexionar sobre el comercio De los insumos agrícolas como son los plaguicidas Hay muchos establecimientos comerciales En los diferentes valles de la costa del Perú Que por el afán de vender Por un tema netamente comercial Hacen una mala recomendación, ¿no? O sea, ellos quieren de todas maneras vender el producto Y bueno, se aplican los famosos bombazos A los campos de cultivo Cuando no necesariamente, de repente Es el momento oportuno de aplicar el químico Se pueden hacer otras cosas Digamos, dentro de un manejo interior de plagas Y se utiliza mala dosis Se aplican dosis muy excesivas Causando sobre todo mucha contaminación Al medio ambiente y a la persona que aplica el producto Bueno, creo que es importante esta conferencia Esta llegada de Senasa Y recuerde, es un socio estratégico No le va a costar, va a mejorar su economía Y va a mejorar también nuestra exportación Geri, algo más que decir No, agradecer nuevamente Esto es una oportunidad que nos trae el día de hoy acá Han habido muy buenas intervenciones Inquietudes de la gente que está inmersa No han estado todos como quisiéramos Pero bueno, decirles que esto es una Esto es una acción que finalmente va a tener réplica Como proyecto durante toda la etapa que dure Y después seguramente A través de charlas también informativas De capacitación a los productores Espérennos, dennos por favor las facilidades Para poder ingresar Estamos identificados Y como bien lo dijo Jorge Son nuestros mejores aliados estratégicos Necesitamos el apoyo y la colaboración De toda la comunidad de la provincia Y del resto de zonas donde estamos trabajando el proyecto Bueno, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!